Conoce la nueva plataforma de Cédulas Profesionales en Línea. Ingresa a gov.mx-cédula-profesional y da clic en Tramita tu cédula profesional o duplicado en línea. Escribe tu CURP o datos personales. Después, activa la casilla del CAPTCHA y da clic en Continuar. Verifica que tus datos sean correctos. Ahora, ingresa un correo válido. A este llegará tu cédula. Elige la carrera y grado que deseas tramitar o la cédula registrada a duplicar. Verifica la casilla de validación. Busca los archivos de tu e-firma, ingresa la contraseña y da clic en Validar. Revisa que el RFC sea correcto. Da clic en Continuar. Elige el método de pago. Y da clic en Proceder al pago. No pagues por Spey. No está activo. Una vez acreditado tu pago, podrás descargar tu cédula. Guárdala en un lugar seguro. Revisa tu bandeja de spam. La cédula podría estar ahí. ¡Listo! Ya tienes tu cédula. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.